El mismo comandante Raúl Pelegrín nos planteaba, comandante José Miguel nos planteaba que nunca había que levantar tan alto a un sujeto que estuviera vivo porque eso era una mala manera, digamos, de ver la capacidad de un dirigente. El dirigente se hace en la lucha constante y es reconocido por su pueblo. No vamos a levantar un dirigente a través de la propaganda. Los errores hay que combatirlos. La torpeza hay que combatirlas. Estamos hoy en día trabajando en dos polos importantes. En una con 40 organizaciones y en el otro polo con 7 organizaciones. Por un lado tenemos un trabajo nacional en donde estamos planteando una asamblea constituyente autoconvocada que busca que el pueblo participe de una nueva constitución a diferencia de lo que plantea el gobierno de Bachelet que en realidad ni siquiera hoy en día está de acuerdo con una asamblea constituyente, lo dijo ayer.